Aviso especial por la actividad del volcán Popocatépetl. Hola pueblo de México, su gobierno nos pide propagar el llamado emitido este mismo jueves 28 de marzo en que se aumentó la alerta por explosión volcánica a amarillo fase 3 y pide que todo el que esté en las zonas de afectación del volcán esté alerta y ha desarrollado un app en el que pretenden informarles al segundo cuando este sea un suceso real y no un rumor. Son en total 28 las comunidades que podrían verse mayormente afectadas si el coloso aumentara su actividad, destacando Chalco, Amecameca, Ozumba, Ecatzingo, Tepetlixpa y Atlautla en el Estado de México, San Nicolás de los Ranchos, Santiago Salicintla, San Baltazar Atli Meyaya, Tochimilco y San Pedro Benito Juárez en Puebla, así como Ocuituco, Yecapixtla, Sacualpan de Amilpas, Temoac y Tetela del Volcán en Morelos. El Popocatépetl tiene la capacidad de mostrarnos en pocos minutos el sobrecogedor poder de la naturaleza, ante el cual los mexicanos debemos estar prevenidos. Busque esta aplicación con el nombre Sismos y Volcanes CDMX, es el único app oficial de su país para que no le vuelvan loco. En esta app también detallan cómo prepararse y qué deben tener en la mochila de emergencia, por lo cual he puesto juntos varios de estos artículos que podrían ser salvadores de vida, en caso de que esta situación se convierta en una realidad. Más abajo les muestro el vínculo. Los Servicios Meteorológicos Nacionales Fuente Oficial del Gobierno de México emite el siguiente aviso. En la zona del volcán Popocatépetl, cualquier emisión de ceniza será con dirección al suroeste de la República Mexicana. Cenapred informa que con base en el análisis de la información disponible, el Comité Científico Asesor del volcán Popocatépetl recomendó cambiar la fase del semáforo de alerta volcánica de amarillo fase 2 a amarillo fase 3, lo cual constituye una medida preventiva ante los cambios observados y, además, en las últimas 24 horas por medio de los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se identificaron 61 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y bajo contenido de ceniza. También se registró una explosión el día de hoy a las 6.50 de la mañana, la cual generó una columna de 2.5 kilómetros de alto con contenido moderado de ceniza que se dispersó al suroeste. Además, se observaron fragmentos sobre las laderas del volcán a una distancia de 1 kilómetro. También se registraron 130 minutos de secuencia de exhalaciones que inició a las 5.38 y finalizó a las 7.48, hora local. Durante este episodio se observó la emisión de gases y ceniza y, asimismo, se registraron dos sismos volcánotectónicos el día de ayer a las 20.34 y 20.43, con magnitud calculada de 2.0 y 2.1 respectivamente. Amigas y amigos mexicanos, las autoridades vigilan las faldas del volcán Popocatépetl tras esta alarmante explosión. En Puebla, las comunidades cercanas al volcán Popocatépetl están acostumbradas a lidiar con la actividad de Don Goyo, el nombre coloquial que recibe el volcán. Sin embargo, las autoridades estatales están informándoles a los vecinos cómo comportarse en caso de que deban desalojar sus viviendas en esta misma semana. El volcán Popocatépetl arrojó material incandescente y reactivó todos los planes para enfrentar los deslaves. Por esta razón, les pedimos que bajen esta app que es lo único oficial y que usted tendrá en sus manos en todo momento. Y está de más decirles que nuestro corazón y el de toda Latinoamérica está con ustedes ante tan desesperante situación. México, te queremos y deseamos que esto no pase de otro susto del Don Goyo. Recordemos, hacer el bien sin mirar a quien. Será hasta un próximo reportaje.